En Prensa Escuela creemos en la capacidad transformadora y humanizante de la palabra. Por eso, aportamos a la formación de ciudadanos por medio del fortalecimiento de las habilidades de lectura con criterio y de escritura con responsabilidad. Los jóvenes que nos acompañaron durante este año en el taller nos lo demuestran con sus textos y testimonios. Mi crónica Dejando Huella, realizado por mi Valentina Chalamachos, estudiante del grado sexto. Mi experiencia en Prensa Escuela ha sido increíble, incluso mucho más amplia de lo que yo pensé que iba a ser. Porque la capacitación en la UPB, todo esto me amplió mucho los horizontes de mi carrera. Me llevó a escribir otras cosas, a interesarme por dar mi opinión, por escribir desde mí misma, por preocuparme por el país, por la educación, todo esto. En el aula de clases siempre tenemos estudiantes indisciplinados, canzones, a los que lamentablemente señalamos como los que no van a alcanzar algunos logros. Pero esos fueron los estudiantes que aquí sobresalieron. Y la crónica es como un ejemplo de lo que yo hice, que conté por qué me vine para acá, cómo fue, qué me pasó, qué se tiene en ese momento, cosas así. Y a partir de esa apropiación de la palabra, yo creo que se pueden formar ciudadanos, porque así empieza la democracia, sabiendo que pueden tener unas opiniones, pero que tienen que estar informados, que deben estar argumentadas esas opiniones. Y que sus historias son muy valiosas y que pueden haber sido muy traumáticas, pero que ellos pueden cambiar esas realidades que tienen. Quizás les pudimos dar muchas herramientas a la hora de escribir. Y no tanto a la hora de escribir, sino de que ellos se concienticen y que sean críticos con la lectura y con la escritura. Y que en un posible futuro, si ellos desean estudiar alguna carrera, esto les pueda dar herramientas para que sean exitosos en las profesiones que quieren desempeñar. Bueno, de todos los talleres que hicimos con estas chicas, la que más me gustó fue la crónica. Y me presenté a la Universidad de Antioquia, a licenciatura en Educación Física y a Deporte Formativo. Entonces, estas chicas me dieron mucho ánimo para poder presentarme a lo que a mí más me gustaba. Yo no sé hasta qué punto toda su escritura mejore o se vuelvan los más lectores, pero sí creo que por lo menos se generó un proceso de reflexión en ellas. Y eso es lo más valioso que podemos aportar como talleristas. Sabemos que los procesos de transformación que se han generado en jóvenes y maestros por medio del taller han sido posibles gracias al trabajo en equipo. Y por eso, este año nos hemos dado la mano con programas que promueven la investigación escolar para afianzar el pensamiento crítico y lograr la apropiación social del conocimiento. Bueno chicos, entonces ya cada uno tiene su palabra y lo que vamos a hacer es que por medio de preguntas van a adivinar qué palabra es la que tiene cada uno. Yo creo que Prensa Escuela El Colombiano trató de ayudar a construir un camino entre la relación que existe entre la investigación y la comunicación. Porque a veces no se tiene como muy claro esa relación que hay entre investigación y comunicación y se ve como de una manera muy alejada. Pero en realidad ellos pudieron contar como el detrás de cámara de muchos proyectos que ellos tenían en relación a su vida cotidiana. Mientras que hacíamos esas crónicas, pues yo en general me divertí mucho. Porque a medida que íbamos escribiendo eso, nos íbamos dando cuenta de lo que hicimos durante el año. Y yo relaté en mi crónica que todo lo que me sucedió con mis amiguitos, que no sabíamos manejar los computadores, eso fue muy charro. Y creo que es de valorar el compromiso que han adquirido en este proceso. Ellos solos pues llegan y te proponen nuevos temas de investigación, te proponen nuevos videos para observar. Entonces creo que es muy valioso ver cómo ellos poco a poco se han vuelto líderes y han mejorado sus habilidades de lectura, de escritura, sus habilidades también pues en la parte expositiva, de comprensión. Creo que es muy valioso todo lo que se ha aportado desde Prensa Escuelas y desde Ondas. Por medio de una pregunta se buscan respuestas y se sobreponen y se sobreponen hasta que se encuentre una solución. Entonces por eso el proyecto de Prensa Escuela desde un principio se convirtió en algo tan especial para mí. Porque en ese proyecto más que aprender a estar buscando preguntas y respuestas, también nos hemos enfocado en buscar una solución a problemas de la sociedad. Nos dio una alternativa y una manera de ver las cosas a nuestro modo, relacionarlas con cosas que nos gustaban y cosas así. Entonces es algo muy significante para nosotros tener la opción como por primera vez de decir lo que queremos y cómo queremos que nos enseñen y nos eduquen. En el colegio creo que ha contribuido mucho en el interés de los estudiantes por las materias. Como por matemáticas, español, ya que todos están haciendo cosas a voluntad y no por porque les toca, sino que es porque ellos quieren. La importancia que tiene este tipo de proyectos para la institución es que se puede lograr que los chicos vean cada una de las áreas que trabajamos, que integramos de una forma distinta a lo que siempre se ha hecho y que puedan ver que realmente se puede aplicar en su vida, en su cotidiano y que no es algo aparte, que simplemente les sirve para tenerlo como en el cuaderno, sino que es algo práctico. Recuerdo que tenía unas chanclas puestas y desde ese día no volví a hacer nada de ellas. Y eso mi mamá y mi tía nos dijeron, ¿qué les pasó? Que llegaron casi todos asustados. Y me dijo, usted darla, que hizo la chanclas. Dar la palabra a los jóvenes y mostrarles la responsabilidad que tienen al usarla es fortalecer la participación, la toma de decisiones y la comprensión de su papel en la sociedad. Es una manera de construir democracia. También lo que más nos gustó fue que nos tomamos confianza a nosotros mismos, a lo que nosotros hacemos y lo tomamos más que todo como un reto. Bueno, una de las preguntas que me decía era, ¿qué podía aportar desde la psicología a un proyecto como Prensa Escuela? Y me fui dando cuenta que es que el tema de la escritura con responsabilidad y criterio es algo que transversaliza a todas las ciencias humanas. Entonces desde ahí empecé a trabajar con esa concepción de desde la escritura y la lectura cómo podemos transformar realidades y desde ahí empecé en mi visión desde psicóloga y mi labor como tallerista a realizar los talleres. En el proyecto de Prensa Escuela he aprendido diversas formas de escribir. Además de eso, a relacionarme mejor con personas que son totalmente diferentes a mí, a tener una mejor convivencia con mi entorno y además de eso, a plantear muy bien mis ideas y a expresarlas de una mejor manera. Cuando en cada taller les mostramos caminos a los jóvenes para hacer de las palabras acciones, les ayudamos a descubrir que leer y escribir son una manera de entender el mundo y que cada uno tiene en sus manos la posibilidad de actuar sobre su entorno para mejorar sus realidades. Lo que más me ha gustado de este proyecto es que he aprendido a lo largo lo que no he podido aprender en el colegio. He aprendido mucho sobre la ortografía, cómo redactar bien. Me gusta mucho el trabajo de las crónicas ya que puedo contar como las historias que pasan a lo largo de la vida cotidiana. Mi paso por Prensa Escuela ha sido de mucho aprendizaje. Desde el principio en la capacitación descubrí un mundo que no existía para mí. Era como el uso del periódico en la escuela. No sabía que era un recurso al que podía acudir cuando lo necesitara para trabajar con mis alumnos. Aprendí mucho sobre los géneros periodísticos, sobre muchas cosas que no sabía que era la prensa. Pero ayuda también que lograron en ese proceso despertar el deseo de los estudiantes de aprender, de hacer las cosas exigentemente. Y en todo ese proceso de hacer las cosas con exigencia, logramos que muchos estudiantes que no tenían grandes habilidades para la escritura o que no tenían grandes intereses en el proceso de investigación o en sacar adelante un producto, fueron esos estudiantes los que mejor lo hicieron. Pero sobre todo yo digo que lo más grande fue como encontrarle el valor a la escritura. Pues saber que al principio empezaron con pereza y qué pereza leer, qué pereza escribir y todo eso. Y ya pues al final siempre me dijeron como, no, estamos muy felices, la escritura nos dio muchas cosas, nos ayuda a expresarnos, todo eso. Entonces ese es como el resultado más grande. Lo que ya le cambiaría en la educación en Colombia es la metodología de las clases, que siempre es el profesor al frente y saquen el cuaderno y ya, y es toda la clase, necesitaría que fuera más dinámica. Me gustaría que les enseñen más a estudiar para la vida y no por unas notas, que sería como lo que estamos viendo en las instituciones actuales. La educación actual busca como moldear al individuo, al alumno. Yo quisiera que fuese más como involucrándose en los sueños y que el estudiante se enfoque en alcanzarlos. Yo le cambiaría a la educación la manera en que idealizan pues que los niños tengan como un pensamiento igual a los demás, que pues que no puedan ser creativos, que todo el tiempo les infundan que tengan que estudiar alguna carrera, sino que sean como más como si quieren ser artistas puedan serlo. Y eso es la educación. No me gusta porque se preocupan más como en las normas y no en lo que los niños aprendan.